El L 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 ¿Aló? Oye, ¿sabís qué? Sentí que dijiste la L palabra. No, 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 yo jamás haría eso, ¿no? Ni cagando, si ya lo dejé, ya hace tiempo que no juego. Ah, ya, te creo. Pero mi hacha no. Mi relación con el terror siempre ha sido horrible. Mi temor por los screamers llega a tal punto que solo escuchar la palabra screamer hace que tenga que pausar el video para luego ponerme a revisarlo para asegurarme que no tenga ninguno. Y esto ha escalado a que situaciones simples en otros videojuegos me generen un horror terrible al sentir que en cualquier momento podría salir un susto. Lo que de a poco me ha convertido en un jugador cobarde. A tal punto que quedar a oscuras es suficiente para tener una tarde de terror perfecta. Así que con lo fácil que es aterrarme creo que no va a ser raro cuando les diga que estar a oscuras en una cueva de Minecraft es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Lo que he dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? цветa Quedarme a oscuras en una cueva del Minecraft es de las cosas que más odio Y quizás haya muchos que están en la misma situación que yo La ambientación de estas cuevas son bastante jodidas Y a quien se le haya ocurrido poner esos efectos de sonido Es un cabrón Porque piensa esto Escuchar a las criaturas cercanas ya es bastante jodido Porque como funciona el juego No importa si el zombie está al otro lado de un muro Lo vas a escuchar en tu oído Sí o sí Pero lo bueno es que puedes poner el Pero lo bueno es que puedes ponerlo en modo pacífico, ¿cierto? Y con eso se termina el terror O eso me gustaría decir Porque esos malditos efectos de sonido te perseguirán por todas partes Basta con que tengas tu triste casa al lado de una cueva Para que lo escuches cada vez que salgas a recoger un poco de trigo Y no sé si es posible Pero aunque pudieras desactivar esos efectos Las cosas no mejorarían para nada Este es Astroner En este juego la amenaza es casi nula Esto es porque las únicas criaturas hostiles son las plantas Que si es que te atacan a distancia Lo harán a una velocidad tan fácil de esquivar Que necesitarán que estés padeando para que algo te dé Pero aún así Cada vez que juego solo Y debo entrar a estas cuevas oscuras Apenas iluminadas por tu linterna y las balizas Me siento inquieto Y no ayuda para nada Ver estas cosas abandonadas y destrozadas en mi camino Es aterrador Como si algo pudiera aparecer de repente de ese agujero que dejé a mi espalda De que al iluminar una zona se revele un aterrador secreto De que un descuido me haga caer por un agujero Y perderme en esta horrible oscuridad Sin poder encontrar el camino de regreso a casa Y convertirme en uno más de los que encontraron su final En esta desoladora cueva Este es Fallout Un juego sobre el futuro donde la estupidez ganó Y provocó un holocausto nuclear dejando un mundo desolado Lleno de criaturas horribles y radioactividad Un mundo donde verás lugares que alguna vez fueron habitados por la humanidad Ciudades, casas, estaciones de metros Juegos infantiles, escuelas Lugares cuyos únicos moradores son bestias Experimentos fallidos y gente enferma Un mundo que tratando de mantenerse normal Continúa cometiendo los mismos errores del pasado Creando los mismos sistemas defectuosos que llevan a millones a la desgracia en beneficio de unos pocos Un mundo donde sigues estando inseguro Y lleno de temor Este es Oddworld Un interesante juego de rol y supervivencia Que me tenía en tensión constante al salir del pueblo del inicio No sabía si los recursos que llevaba eran suficientes para el viaje que iba a tomar No sabía si la comida alcanzaría No sabía si podía defenderme de los saqueadores o siquiera conciliar el sueño Temía ir a dormir y ser despertado en medio de la penumbra por un ladrón O peor Despertar tras las rejas de una fortaleza sin saber cómo escapar Y aunque lo hiciera ¿Acaso tendría las fuerzas para volver a casa? Ya no sé qué es peor ¿Quedarme aquí o salir al peligro? Quizá debí quedarme en casa el día de hoy Este es Ark Survival De noche es literalmente un juego de terror Solo estás acompañado por tus pasos La escasa luz de tu antorcha y los sonidos ambientales Nunca sabrás por dónde vendrá el peligro Y terminarás convirtiéndote en la escena de lo que sea que hay ahí afuera Y esto es igual bajo el océano La talasofobia no es en vano Especialmente porque aquí no tendrás a mano tu preciada antorcha Lo que solo significa que la oscuridad te consumirá Porque ni siquiera los rayos del sol pueden penetrar el mar Y aunque tengan la suerte de no toparte con ninguna criatura hambrienta Puede que el mismo frío del océano Consuma lentamente tu vida Es interesante cómo puedes convertir cualquier cosa en algo terrorífico Hay una frase que escuché una vez No puedes tenerle miedo a algo sin que te fascine Y es que a pesar de que mi relación con el terror es pésima Me fascina cuando los juegos pueden causarme terror con cosas tan simples a la vista Aún recuerdo cuando no era capaz de pasarme una sección de Spyro 2 Porque me aterraba el sonido de alerta que sonaba cada vez que robaban un orbe Sentía terror cuando llegaba por primera vez a Icana Y escuchaba ese tema tan desolador Sentía terror en el último combate de Shadow of the Colossus Al ver lo lejos que estaba del suelo Sentía terror al ver lugares destrozados por el invierno nuclear en metro Sentía terror cada vez que tenía que recorrer la cabaña de Lechi en Inscription Tan oscura y solitaria Sentía terror cuando tenía que recorrer Crateria Acompañado del sonido de las tormentas Y un ambiente que te anuncia el peligro Sentía terror cuando llegaba a Pukemin Hill en Sonic Adventure 2 porque Espera Eso no me daba miedo Esos malditos fantasmas y sus screamers ¡Que se jodan los screamers! Y bueno, cuéntame ¿Hay algún aspecto de tu videojuego favorito que te dé miedo? ¿O que te cause aunque sea un poco de inquietud? ¿Tienes alguna anécdota que compartir? Déjala en los comentarios Estaré feliz de leerla Especialmente porque no juego terror Así que va a ser medio complicado que les traiga un video sobre un juego de terror Pero me encanta el Halloween Así que voy a tener que armarme de valor y hacerlo de todas maneras Pero bueno Por ahora solamente quiero dejarles el agradecimiento a ustedes Y a mi compañero Valgur que me acompañó en el sketch del principio Espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo Y también quiero agradecerles a todos ustedes mis espectadores que hacen posible este proyecto Sin ustedes yo no sería absolutamente nada Por eso, cuídense mucho Y que pasen un terrorífico Halloween Soy señor Caño Os quiero Os amo Os adoro No se preocupen Aquí no hay un screamer No se preocupen No se preocupen Gracias.